Bueno, con él viene en primer término Van Gogh, después Chagall, y luego el director del Museo de la Ciudad de Quilmes, el pintor Aldo Sebeli. Vamos a encontrarnos ya con ellos. ¿Me acompañan? Bien. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo programa, ¿no? Bueno, lo cierto es que se trata de una de mis corrientes artísticas preferidas, la que vamos a abordar esta noche. El tema, en realidad, yo lo he planteado a partir del concepto del humanismo. El humanismo no es propiamente un estilo pictórico y es algo más que una escuela filosófica. El humanismo es una actitud frente a la vida. Hay una preciosa anécdota que cuenta Erwin Panofsky en un libro que se llama El significado de las artes visuales, en la cual nos dice que Kant, ya próximo a morir en los últimos días de su vida, lo recibe a su médico. Y lo recibe de pie. El médico ve que Kant está sufriendo mucho y se da cuenta que no se va a sentar hasta que él no se siente. Entonces, muy emocionado, el médico toma asiento y le dice, Maestro, por favor, no se mantenga en esa posición tan incómoda para usted. Y Kant le dice, yo aún no he perdido mi sentido de la humanidad. Evidentemente que para el siglo ese podría parecer que humanidad es algo muy parecido a buenos modales o a fineza. Sin embargo, lo que Kant quería decir era que frente a la enfermedad, frente a ese físico ya vencido, él mantenía su espíritu erguido y de pie. Y que por eso no había perdido su sentido de la humanidad. Ahora, esta palabra humanidad, la gente suele creer que es sinónimo hombre de humano. Sin embargo, la palabra humano es un poquito más compleja que eso. Humano viene del latín homo romanus, hombre romano. Y fue usada en el cenáculo de Escipión el Joven por Marco Tulio Cicerón, queriendo con ello significar una condición del hombre diferente de la de los otros hombres, los bárbaros. Los humanos, o sea, el hombre romano, era el que tenía un cuadro de valores. Y ese cuadro de valores estaba presidido por el más importante de todo, que era el de la pietaz, la piedad. Entendiendo por piedad, no solamente el sentimiento de piedad hacia el prójimo, sino también el sentimiento de piedad a lo trascendente. Entonces, el romano se distinguía del bárbaro porque tenía ese sentimiento de la pietaz. Empieza entonces la palabra humano por mostrarnos algo que es dentro de los hombres un hombre culto, un hombre que tiene un cuadro de valores que los demás hombres no necesariamente comparten con él. Este sentimiento, que no es de superioridad en un sentido antipático, pero sí que es un sentimiento de que se trata de un hombre diferente, en la Edad Media sobrevive, pero con el énfasis en otro aspecto, que es el de la fragilidad humana. Es decir, el hombre frente a la divinidad es menos que la divinidad, es un hombre limitado, es frágil. La divinidad es omnipotente, el hombre tiene límites. Entonces, estos son los dos extremos dentro de los cuales se plantea el concepto de lo humano. El hombre frente a los otros hombres como un ser de un cuadro de valores superior y el hombre frente a la divinidad como un ser limitado. Y entonces llegamos al Renacimiento, que es donde se produce la síntesis de estos dos conceptos. Esta síntesis está dada en el cenáculo de ese gran hombre que fue Lorenzo el Magnífico en Florencia y tuvo sus voceros en dos filósofos, Marsilio Ficino y el famosísimo Pico de la Mirándola. Pico de la Mirándola dice que el hombre está en el centro del mundo. No que es el centro del mundo, como algunos malinterpretan, queriendo hacer del hombre el superhombre Nietzscheano un poco la cosa exagerada. No, el hombre está en el centro del mundo, no es el centro del mundo. Pero a partir del momento que está en el centro del mundo tiene una dignidad muy grande, que es la de que puede elegir su propio destino. Ya en el mismo siglo, Jorge Manrique, el famoso autor de las coplas a su padre, dice... A la muerte de su padre. Dice, este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar o sin pensar. Hay dos versiones. Pero vamos a decir sin pesar, a mí me gusta más sin pesar, decir sin pesares. Y agrega, más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Es decir, están los dos mundos. El mundo trascendente, el otro mundo al cual vamos, que es morada sin pesar, pero también está este mundo en el cual tenemos la obligación de marchar continuo para andar esta jornada sin errar. Entonces, acá se redondea el concepto de lo humano, el concepto del humanismo. Es muy interesante esto, porque se produce entonces la figura capital en el famoso Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam que, de alguna manera, sintetiza este sentimiento, esta manera de ver y de pensar, y que tiene unas características muy interesantes, esta posición del que es un humanista. ¿Cuáles son? En la medida en que tiene conciencia de su fragilidad, la tolerancia. El humanista es un hombre tolerante, por antonomasia. Todo lo que sea fanatismo, todo lo que sea imposición, todo eso rechaza al espíritu humanista. Por eso que los partidarios de la colmena insectólatra, todas las formas del autoritarismo desmedido, chocan inmediatamente con el humanista. Y al mismo tiempo el humanista es un hombre que ama el orden. El humanista es un hombre que ama la libertad, pero la libertad dentro de un sistema jerárquico y ordenado. Es decir, que el humanista no es un libertario. Entonces, para el libertario, para el anarquista nihilista, el humanista es un burgués, timorato, tímido, no se juega en la medida en que él cree que hay que jugarse. Y es ese equilibrio, ese caminar en el filo de la navaja, que como dicen los hindúes, es la única manera de preservar la libertad donde camina el hombre humanista, donde se tiene esa actitud responsable y a la vez heroica y grandiosa de la vida. Y son los artistas que vamos a ver hoy ejemplos capitales de ese sentimiento, de esa sensibilidad. Y no por casualidad surge este sentimiento en Holanda, porque allí precisamente es donde se produjo un Erasmo, y es donde se produjo un Rembrandt, y es donde se produce un Van Gogh. El director nos pide las cámaras, pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿No te afiliarías a mi partido político? Disponga de las cámaras. Lejirru, Van Gogh, adelante. Bueno, habíamos dicho que entonces el humanismo tenía esa especie de impulso inicial en Holanda, con Erasmo y con Rembrandt. Sí, yo no creo que sea casual que precisamente se haya dado allí un Van Gogh. Claro. Yo como introducción a Van Gogh me gustaría un par de anécdotas vividas por mí. En mi época de pintor, porque yo pinté en una época hace muchos años... ¿Y por qué dejaste de pintar? No dejé de pintar. La pintura me dejó a mí, que no es lo mismo. ¿Comprendes? Porque cuando uno corteja dos musas, las musas son muy celosas. Bueno, a mí le pregunté a Durbano por qué, habiendo estudiado música en la medida que lo hizo, no había seguido como intérprete o como creador. Y me dijo, ah, porque no tengo talento. Tengo talento crítico. Yo soy menos modesto que Durbano. Tenía un gran talento, pero desgraciadamente dividido entre dos no podía. Tuve que optar por uno. Adelante. Bueno, entonces el tema es el siguiente. Fíjate vos que en esos años, a la vuelta de mi casa, vivía un mecánico de automóviles. Que a lo mejor en una de esas se está viendo este programa. Nunca se sabe. Y Garrido se llamaba. Y me acuerdo con qué entusiasmo me hablaba siempre de Van Gogh. Me decía, flaco, el loco, ese sí que la tenía, ese sí que se la sabía toda. Es interesante esto porque da la pauta de cómo el genio llega a todas las capas de la sociedad. Es decir, que no es para exquisitos, es para todos. Y el otro día una señora justamente me decía, mire, yo lo seguiría con gusto, todo ese mundo de las exposiciones, pero yo soy un ama de casa, tengo que cuidar a mis chicos, no tengo tiempo para esas cosas. Porque yo comprendo que esto me limita para poder entender. Y le dije, precisamente señora, para este tipo de arte del cual yo voy a hablar, eso es lo que la va a ayudar a usted. El hecho de que usted sea una mujer que se ama, que tiene hijos, que padece y que va al mercado. Todo eso es lo que la va a ayudar a entender esta pintura. Porque Van Gogh era un hombre que precisamente su grandeza estaba en el grado de amor, de cariño, que exteriorizó por todo lo que lo rodeaba. Esa es una de las características también del humanista, que es un auténtico clásico. Es decir, que como lo vamos a ver ahora desplegado a través de las diapositivas, no solamente en el estilo, sino en la temática, cómo el artista se va adentrando en todo lo que es el mundo de lo cotidiano. Y va rescatando lo cotidiano. Cómo lo rescata a través de una profunda intensidad de sentimiento amoroso. Vemos, por ejemplo, en la primera de estas diapositivas, el Mulán de la Galette. Acá ya estamos en el Van Gogh, que ha pasado un periodo de aprendizaje, un periodo de su vida tormentosa. Él al principio le costó encontrar su vocación de pintor. Él quería ayudar a la humanidad. Eso es muy importante tenerlo presente, porque el sentimiento fundamental de Van Gogh era ese. Yo quiero ayudar a la humanidad. Y incluso llegó a ser pastor en las minas del Borinage, en Bélgica, pero no podía encajar dentro de las disciplinas institucionales y por eso no le otorgaron nunca la posibilidad de graduarse de pastor protestante, que era lo que él quería como su padre. Entonces, poco a poco fue volcando esa energía hacia el mundo de lo pictórico y después de un aprendizaje mucho más largo de lo que la gente cree que hizo en Holanda, cerca de los grandes maestros holandeses, fue a parar precisamente a Francia y ahí fue donde empieza ya a descubrir a los impresionistas que le aclaran la paleta. Ese cuadro anterior que vimos todavía está influenciado por el Moulin de la Galette, por la pintura holandesa. Traducí los títulos. El Molino. El Molino de la Galette. Y aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes hay una versión también de ese mismo trabajo. Acá vemos, por ejemplo, el retrato de la Segatori. Él y el grupo al que pertenecía no tenían dónde exhibir. Entonces, esta buena señora les facilitó su café y fue allí en el café de la Segatori, con la que tuvo un cierto romance Van Gogh, donde por primera vez expuso su obra. Vamos a pasar ahora a la próxima y desde ya les voy a decir a la gente de producción que vamos a ir un poco rápido porque me quisiera pasar unas cuantas diapositivas. Acá tenemos uno de los primeros autorretratos ya de la época en que Van Gogh ha asimilado el post-impresionismo de Signac y sobre todo de Serac, que es el maestro principal. El toque de lo que se llamó puntillismo, donde el color está dado en merced a pequeños toques o puntos que van suxtaponiéndose unos a otros y dando así en simultaneidad el color. Van Gogh abandona finalmente París, él no se siente bien en las grandes ciudades y logra que su hermano Teo, con quien tiene su gran correspondencia, lo sostenga mientras va a Arles. Y aquí ya vemos el periodo de Arles. Van Gogh pintando uno de los puentes de Arles donde podemos ver la gran influencia japonesa porque él descubre el grabado japonés y los grandes planos de color, la importancia del dibujo está muy bien dada en ese trabajo. Vamos entonces a ver rápidamente en el próximo el jardín donde ahí en Arles Van Gogh se iba a pasear y vemos ahí a la gente dominguera que está paseándose por el jardín. Poco a poco el maestro va asimilando una pincelada que le es característica y busca a sus modelos como este, que es un pastor de la región de Arles, a través de un estudio que va más allá de lo psicológico y que llega hasta lo metafísico porque Van Gogh trataba de pintar el alma de la gente que le servía de modelo. Qué bárbaro, ¿verdad? Vamos a verlo también en este otro retrato de un joven. La enorme fuerza que tiene el color y el dibujo, vemos que Van Gogh no le teme al uso del negro que para algunos no debía de haberse empleado porque era un color tabú y sin embargo él lo emplea mezclado en violeta y contrastando siempre con el amarillo que es la manera de que cada color complementario se haga más el mismo. Vamos a ver entonces en la siguiente una de las preciosas, de los preciosos paisajes de la región de Arles. Esa región que los llevaba Van Gogh a pintar siempre al aire libre. Él es un verdadero cultor del plenair. Lo que habían descubierto los impresionistas. Pintar a la luz del sol. Y el sol, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es una de las obsesiones del maestro holandés. Vamos a pasar, si ustedes me permiten, entonces a la siguiente diapositiva donde pinta a un oficial en el traje correspondiente a su regimiento, Morisco. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente también donde vemos el retrato de un niño que fue uno de los temas predilectos de Van Gogh ese de retratar a la niñez con todo lo que tiene la niñez de encantador y de inocente. Vamos a ver también en la siguiente diapositiva uno de los cuadros más interesantes de Van Gogh que son los girasoles. Este era el cuadro preferido de Gauguin. Sabemos que en determinado momento Van Gogh lo invitó a Gauguin que estaba en la Bretaña a que se uniese a él. Él quería fundar una colonia de artistas todos ellos gozando y disfrutando de una vida en común. Sin embargo, no pudo ser porque Van Gogh, como sabemos, se enfermó y esa enfermedad lo condujo a una situación psíquica desordenada. Aquí en este trabajo él muestra el café al cual concurría y es muy interesante porque en una de las cartas él dice hasta qué punto aquí en el café él se vuelca a lo que se diría el expresionismo. Es decir, dice, los colores los pongo no en función de lo que estoy viendo sino del clima. Dice, el clima de este café en el cual para mí se podría gestar incluso el crimen. Vamos a ver también en otro de sus cuadros el mismo café pero en otro visto de afuera en una noche estrellada. Y acá ya el clima es distinto. Es un clima más amable, más cordial. Y siempre el importante uso del amarillo que lo obsesionó a lo largo de toda su vida. Al decir que rescata lo cotidiano vemos cómo el arte no tiene pasado. Es un eterno presente. Un eterno presente ¿por qué? Porque el artista a través de la intensidad de su sentimiento hizo que eso que es una mesa de café pasajera la cual todos conocemos y donde vamos todos los días adquiere la dimensión de la eternidad. Vamos a ver en la siguiente diapositiva una de las preciosas obras y tal vez una de las pocas que hizo Van Gogh de la imaginación porque la recordó a su madre de la cual él ya se había separado y que no volvería a ver en vida. Y en ese recuerdo está la madre y la hermana junto a su madre. Sabemos que Van Gogh fue desgraciado en sus, digamos así, correspondencias amorosas. Y sin embargo siempre hemos de saber que detrás de todo gran hombre hay algún sentimiento amoroso que lo sostiene. En el caso de Van Gogh fue el amor de su madre y él la evoca ahí en ese jardín paseándose junto a la hermana lleno de ternura y lleno de amor por ella que sin duda lo sostuvo. Acá vemos a una de sus modelos preferidas Madame Roulin. Esta señora que le posó varias veces nos dice que a Van Gogh le producía a ella un cierto temor. Era tal su exaltación de pintor que ella se sentía un poco cohibida y lo podemos ver en la expresión la preocupación de Madame Roulin al posar frente al holandés enloquecido. Vamos a ver también acá en una próxima diapositiva uno de los cuadros más entrañables que es el del cuarto de Van Gogh. Ese cuarto con la cama con los objetos de uso cotidiano que adquiere una dimensión épica al ser tratados por el maestro holandés. Vamos a pasar ahora a una próxima diapositiva la cual está en toda su gloria ese sol que de alguna manera asigna el mundo de Van Gogh. Turner ya había sido el primer pintor que había pintado el sol de frente pero siempre el sol de Turner es una luz que sí emana hacia el espectador pero que está de alguna manera tamizada a través de nubes o en un crepúsculo. Vemos que Van Gogh no, el sol lo planta como un personaje central y de frente que avanza sobre nosotros ese sol es el hombre luminoso por antonomasia. Vamos a ver en la próxima diapositiva uno de los retratos más dolorosos del martista que fue después del famoso episodio en que padeciendo un ataque de locura se cortó la oreja. Fue cuando estaba compartiendo su vida con Gauguin que se produjo este lamentable y trágico episodio y el artista poco después se retrató a sí mismo con la oreja cortada se lo llama también el autorretrato de la oreja cortada y fumando la pipa. Vamos a ver en la próxima ya cuando Van Gogh ha enfermado lo tienen que retirar de donde estaba y va a Saint-Rémy de Arles a Saint-Rémy y es en Saint-Rémy donde pinta esta obra de la noche estrellada. Para mí el periodo de Saint-Rémy es la culminación del arte de Van Gogh. Acá está en toda su gloria el artista ya la realidad aunque sigue intensamente observándola y pintándola está totalmente transmutada a través de su interioridad. Vamos a ver en la próxima ya cuando Van Gogh sale de Saint-Rémy porque lo dan de alta en el hospital va a Auvers-sur-Wasse que será el último lugar de su estadía. Allí en Auvers-sur-Wasse lo atiende el famoso doctor Gallet y vamos a ir viendo acá estas últimas diapositivas donde el artista se nos muestra en el periodo final. la enorme fuerza de remolino que tienen alguna de estas obras donde sin embargo podemos adivinar cierta tragicidad junto a la intensidad. Es decir el artista pintando como pinta aquí la capilla del lugar la iglesia sentimos que hay algo premonitorio también de recogimiento espiritual en esta última parte de su labor. Vamos a ver en la próxima diapositiva que es la última que vamos a mostrar y la última prácticamente que pintó Van Gogh los campos de trigo con los cuervos que es premonitoria de ese final trágico en el cual como sabemos se quitó la vida. Poco después el gran maestro sería enterrado cerca del lugar donde murió junto con él un año más tarde el hermano Teo que lo había acompañado en toda su carrera y que le había permitido a él llegar a ser el pintor que fue sosteniéndolo a lo largo de la misma también moriría y quiere la providencia que ambos hermanos estén enterrados juntos en ese pequeño cementerio de Aubert-Ciruas. Faltaría que puntualizaras cuántos cuadros vendió Van Gogh. Bueno, según algunas fuentes vendió un cuadro que se lo compró una señorita Bock que era hermana de un artista eso oficialmente es lo real vendió ese único cuadro pero él cambió muchas veces cuadros por desayunos por un par de zapatos así que desde un punto de vista del trueque podemos decir que antes había vendido algunos cuadros. No, se podría agregar porque tiene una enorme importancia el hermano Teo que lo mantiene con sus magros dineros. Sí, bueno trabajaba en una casa de famosa Goupil en la famosa casa de venta de obras de arte donde trataron de hacerlo ingresar a Van Gogh también pero Van Gogh evidentemente era muy mal vendedor de cuadros porque cuando alguien viene a comer dice no, no compre esa porquería entonces lógicamente Goupil terminó por pedirle que por favor se fuera porque él únicamente admiraba las grandes obras de arte y a veces desgraciadamente no es lo que siempre se vende no siempre a veces sí y en el caso de él él defendía la obra de sus colegas de Gauguin de los impresionistas tenía una gran admiración por Pizarro al cual le debe mucho una gran admiración por Domier una gran admiración por Goya él tenía completa en su colección la tauromaquia de Goya lo cual da la pauta de que era un hombre muy culto sabía mucho de pintura Van Gogh no era un primitivo ni cosa que se le parezca era un hombre cultísimo ¿podemos darle las cámaras a nuestro director? disponga Rafael ¿conociste a Eval Chagall? bueno la verdad es que tuve ese enorme privilegio en cierta oportunidad en la ciudad de Washington un profesor que lo era de la Universidad de Chicago famoso historiador que se llama John Neff me invitó a su casa donde él había hecho hacer un mural a Chagall que era amigo de él desde muchísimos años atrás sabés que Chagall cumple o cumplió o mejor dicho este año 95 años o sea que tiene una larga historia y este señor también un señor muy anciano y en esa oportunidad como me tenía aprecio y venía a Chagall con su mujer a comer a su casa este me dijo si yo quería ir con mi mujer y fuimos a a su puesto más bien a comer con él corriendo corriendo este era una comida bastante protocolar porque así se estila en cierto tipo de circunstancias estábamos de smoking las señoras de largo y como sabía que yo tenía muchas ganas de conversar con Chagall Neff me facilitó las cosas para que yo tuviera una parte antes de la comida y después de la comida y recuerdo algunas cosas muy interesantes que en esa oportunidad le escuché al maestro por ejemplo recuerdo hablábamos en francés y este me dijo bueno usted a mí me ve visto de smoking dice pero siempre es bueno recordar que yo soy fils d'ouvrier yo soy hijo de obrero con gran orgullo lo decía y después indagamos temas artísticos pero habló bastante de su vida yo le pregunté algunas cosas evidentemente él escribió su autobiografía de manera que hay material escrito en el cual uno puede hacer referencia además muy poético él la escribió cuando tenía treinta y pico de años a la autobiografía así que hay sesenta años que no figuran en la autobiografía sesenta y cinco años que no figuran pero de todas maneras este como el Churchill que le escribió en los treinta y tres claro así que le queda un poco corta pero de todas maneras para conocer los comienzos de él porque el padre de él era obrero era lo que nosotros diríamos un changador este que llevaba los cajones de arenque en la ciudad de Vitebsk en Rusia y entonces las grandes penurias de esa familia y él cómo sale de ahí para ir hasta San Petersburgo donde obtiene que lo en fin no es ni siquiera la palabra becarlo pero que le faciliten la oportunidad de llegar hasta allí para estudiar no lo admite en la escuela de San Petersburgo pero además su estilo es lo más antiacadémico de entrada ya que puede hacerlo y todas las penurias por las que este hombre atravesó por otra parte al ser judío eran obligados a tener en esa época unos pases especiales y si no tenían los pases no podían estudiar en las grandes academias y toda esa tremenda contra que tuvo Chagall desde los primeros años pero lo más interesante de Chagall es que pese a todo esto ya que sería una vida tan dolorosa y tan penosa lo que impresiona de su persona es la gran alegría que emana de su ser es un hombre sino de alegría sino de bondad a mí hay una frase de un crítico francés que me ha quedado grabada como una de las frases más lindas que yo he escuchado en materia de arte y es que ¿en qué consiste ser un gran artista? le preguntaron a este crítico y dijo mire ser un gran artista consiste en ser bueno tan sencillo como todo eso y tan difícil como todo eso y lo que emana de Chagall que tiene una cabeza que parece un tigre pero un tigre cachaciento un tigre que se mueve así bambolea la cabeza es una bondad realmente sin límites a mí me impresionó lo que me transmitió ese hombre fue la ternura infinita de su corazón está en la pintura de él y yo creo que eso está en su pintura lo vamos a ver por de pronto en ese primer retrato que pintó de su primera mujer que lo acompañó a lo largo de qué sé yo de los 70 primeros años de su vida que al paso que vamos va a ser la mitad de ella y que demuestra como el estilo del comienzo de Chagall no es exactamente el que sería posteriormente está todavía si no influido está dentro de las más o menos cánones de lo que sería una pintura relativamente tradicional porque ya es evidente que muy tradicional que digamos no lo es de las Gracias.